Empire me a me a la mi a mi a mi a mi a mi a Dile que tu eres Progreso, jajajaja Cuanto yo te vas Y F2M Robado Y F2M Y F2M Mira la vez mi ando Y F2M Busa Yo lo sé estar pendiendo Yo lo sé estar pendiendo Yo lo sé estar pendiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!